¡Gracias! A estirar el pescuezo de ventaja, lo sigue abierto, el número 7, Justo Boy, tres cuartos, dos cuerpos por fuera, viene corriendo el competidor Smart Boy, medio cuerpo abierto, esto ubicado el competidor número 14, el Colony, cuerpo y cuarto adentro corre, el número 3, Idaho, a la cabeza por fuera, lo viene haciendo Strategy Royale, cuerpo y cuarto por fuera, viene ganando posiciones el competidor, gran HP en los últimos 520, vienen peleando por fuera, corre el competidor número 7, Justo Boy, lo sigue adentro, Gales Boy abierto, Rima, el competidor número 14, el Colony, comienzan a volcar el codo desde la undécima, ya están en la recta final, 300 para el disco, el 7, Justo Boy adelante, estira varios cuerpos de ventaja en los últimos, 150, abrigadito a la baranda interior, el 7, Justo Boy lo sigue por fuera, el competidor es más Boy, adentro corre, ahí, Idaho, viene floreando el puntero, el 7, Justo Boy gana la última, y cruzaron el disco, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!